Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 160 personas regresaron a Haití este miércoles. Todo en el marco del plan de retorno humanitario. Un avión Faj trasladó a los ciudadanos haitianos hasta Puerto Príncipe, capital de Haití. Quienes para viajar tuvieron que firmar un compromiso de no regresar al país en nueve años. Un plan que ha recibido aplausos y críticas. Hay sectores que creen que este tipo de medidas no abordan el tema desde el punto de vista de la inclusión. La partida de estas primeras 160 personas y la inscripción al programa de más de mil, fueron más de mil las personas haitianos que se presentaron para ser seleccionados para volver a su país, nos deja varias preguntas sobre la mesa. Y una pendiente evaluación como sociedad que estamos haciendo. ¿Por qué se quieren ir? Estas personas no fueron bien acogidas. O también puede ser porque vinieron engañadas. Muchas de ellas vienen, recuerden ustedes, como víctimas de algunas verdaderas mafias que trafican personas prometiendo cosas que después no ocurren. Entonces muchos de ellos querían volver. Muchos de quienes han decidido retornar, entonces lo han hecho también, según dicen algunos, por discriminación. No se sienten cómodos en el trato acá. Puede haber de mucho, puede ser multicausal. También por vulneración de derechos, por falta de oportunidades laborales. Hay un factor emocional también. Que duda cabe, todos queremos tener la posibilidad de vivir fuera de nuestro país, sabemos lo que implica. El vivir en tu patria, los lazos afectivos, son siempre muy relevantes para una persona. Pero no olvidemos que estamos hablando del país más pobre de nuestro continente. De un gobierno que no ha encontrado un modelo sostenible ante los desastres naturales y la agitación social. De hecho, para muchos dicen que Haití es un país fallido, que nunca ha podido establecerse como tal con instituciones. Bueno, en donde hay una baja accesibilidad al agua potable, a los sistemas de alcantarillado, de insuficiencia en coberturas a programas de vacunación, alta prevalencia de enfermedades como el VIH o hepatitis C. Eso es Haití, lo sabemos. Si más de mil personas prefieren ese contexto, es que a lo mejor, a lo mejor hay algo que nosotros estamos haciendo mal. Insisto, la variante no del que vino engañado, sino del que sencillamente siente que aquí en Chile no fue bien recibido. Esa variante la podemos dejar fuera del análisis. Debatiremos sobre este tema con dos personas que conocen de cerca la migración en Chile. A partir de este miércoles, rige el reglamento para los recintos que opten por no realizar abortos en las tres causales ya definidas por la ley. La solicitud debe ser presentada ante las Ceremis, que tienen 10 días para resolver Chile Vamos. Ya anunció que recurrirán como bloque al Tribunal Constitucional por el reglamento. Conversaremos con el diputado de R.N. Leonidas Romero, en este tema y otros, como el incidente que vivió en la Comisión de Defensa, él, el parlamentario, con el comandante en jefe del Ejército de Chile actual, Ricardo Martínez. También con la campaña de iguales en el Metro de Santiago y la diversidad sexual. Hay muchos temas para conversar con este parlamentario. ¿Vamos a la pantalla? Acá, a la pantalla. Y con la pregunta del día, si crees que es urgente extender a otras nacionalidades el plan de retorno humanitario del gobierno. Es decir, darle las facilidades a las personas que están en nuestro país y que quieran volver. A lo mejor no tienen plata. La gracia de este vuelo FACH es que los llevas, si no tienen plata, de vuelta a su país. ¿Te parece que debe es extendible a otras nacionalidades de personas que nos visitan, que quieren vivir con nosotros porque no lo han pasado bien en sus países? Ahí tiene la respuesta, sí o no. Las alternativas, perdón. Sí o no. Nosotros nos separamos un momento y volvemos a la conversación aquí en la mesa de vía pública. Vamos a la mesa de conversación. El retorno de 160 personas de Haití a su país en este programa del gobierno es lo que nos convoca. Y los invitados de hoy son Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchas gracias por estar aquí, alcalde. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y la señora Carmen Norambuena, que es directora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Hola, USACH. Señora Carmen, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Por dónde leen ustedes la partida de estos haitianos? ¿Una falla de nuestra porque no los supimos acoger, recibir o dar una oportunidad? ¿O sencillamente porque ellos vinieron engañados por alguna mafia que les dijo que aquí era la panacea, que iban a poder hacer una vida increíble y no fue tanto? ¿O es compartido? Rodrigo, tú tienes la experiencia de Estación Central, que debe ser de las comunas que más tiene inmigrantes haitianos, si no me equivoco. Yo creo que la suma de todas las anteriores, en el sentido de que muchos de los migrantes que hoy día partieron, que ya están en Haití, llegaron en el año 2017. En el año 2017 llegaron 120.000 haitianos y 180.000 venezolanos, para que se hagan una idea de la comparación. Ese fue un año de mucha saturación del mercado laboral. Y lo llevo a lo laboral porque finalmente cuando nosotros le preguntamos a todos ellos por qué estaban volviendo a su país, el 70% dice que por no haber encontrado un trabajo y por no tener los ingresos necesarios. Que la precariedad laboral lleva a otro tipo de precariedades finalmente. O sea, lo que pasa en vivienda, por ejemplo. Una pieza de dos por dos, 30 piezas con un baño, eso me toca verlo a diario, es uno de los grandes problemas. Esa pieza costaba 180.000 pesos el año 2017 y hoy día está en 220.000 pesos. Porque se empezó a saturar el mercado, muchos están lucrando con eso también, es un arriendo abusivo por cierto. Pero finalmente tenemos la mezcla lamentablemente perfecta justamente para que este tipo de personas se hagan sentido desadaptadas, sin los ingresos necesarios. Muchos de ellos terminando el comercio informal, el comercio ambulante informal, ilegal en la calle. Y muchos de ellos también precarizados en otro tipo de ámbitos de la vida. ¿Señor Carmen, usted cree que nosotros fallamos como sociedad o tiene que ver también con las promesas que les hicieron a ellos al venir? Sí, yo creo que nosotros también fallamos como sociedad porque hay una cuestión que es muy relevante. Una cosa es ser migrante, pero otra cosa es ser un individuo de color y otra cosa es ser pobre. Y el inmigrante pobre es el que tiene menos posibilidades de surgir en algún lugar. Entonces, eso es lo que ocurrió con los haitianos, ¿no? No, les falló el color de la piel y por cierto la pobreza. Y no hay peor drama en el mundo que ser migrante y pobre. ¿Usted cree que la razón de que se van es porque son negros? Además. Así directamente, o sea, no los supimos acoger por su color de piel. No se supo valorar a cada uno de los que llegaron en tanto cuánto eran y habían estudiado porque muchos de ellos, sobre todo los que llegaron al comienzo, tenían una profesión, podían demostrar con certificado sus notas o su profesión o su quehacer. Y sin embargo, nosotros no supimos acogerlos como corresponde. Porque siempre se ha dicho que una migración tiene que ser regular, segura y ordenada. Pero para que cumpla esos tres requisitos, obviamente hay que tener respeto por las normas del país de salida y el de llegada y también... Carmen, ¿Usted está de acuerdo con el proyecto, este programa del gobierno? ¿Le parece que es una buena idea, que está bien inspirado, bien hecho? Sí, sí. Yo creo que está bien inspirado. Pero yo habría preferido que este país realmente diera las oportunidades de trabajo que todo migrante en el mundo requiere. Consideremos el porcentaje que se está yendo. No se está yendo el 100%. Es decir, quizás podemos caer en una generalización injusta con nuestro propio país diciendo, no los acogimos, se fueron todos. Se fueron 160 y hay mil inscritos. ¿Sabes lo que pasa, Matías? Es que si este fuera el único programa que se le ofrece a los migrantes, yo sería el primero a estar en desacuerdo. Pero no es el único programa que se le ofrece a los migrantes. No es el único ámbito que se trabaja con los migrantes de todas las nacionalidades, no solamente haitianos. Si un ciudadano haitiano llegó a Chile y quería aprender español, en general los municipios cada vez más y el Estado ofrece cursos de español. Si quiere capacitarse en un oficio, tenemos la posibilidad de que se capacite. Nosotros entregamos diplomas todos los meses a ciudadanos haitianos que se capacitan en oficio. Si quieren tener a su hijo en un colegio, lo pueden tener. Si quieren tener a su bebé, ¿cierto? Una sala cuna, lo pueden tener. Por lo tanto, no es el único programa. Esta es una oferta más dentro de todas las que existen para los migrantes. Y me parece de toda justicia que se le ofrezca justamente a aquellos que no lograron la integración plena la posibilidad de volver a su país cuando más encima de ellos ya no tenían la posibilidad de volver porque los charters eran más bien unidireccionales, ¿cierto? Y además se acabaron, ¿cierto? Se descubrieron estas mafias que todavía se están investigando. Y hay otra cosa más. Yo creo que, a propósito de tu pregunta, yo creo que Chile ha fallado en materia migratoria, no en los últimos años, dos años ni diez, en las últimas décadas, sin tener una regulación. Pero además, por ejemplo, cuando fueron los soldados chilenos a Haití, después del terremoto de Haití en el año 2010, la fuerza de paz. Si tú revisas la prensa de la época, se discutía cuánto tiempo iba a estar, cuánto le iba a costar a Chile, pero hay un fenómeno que se da internacionalmente cuando hay países que hacen este tipo de prácticas que se llama el túnel migratorio. Vale decir, los soldados chilenos fueron embajadores en Haití. ¿Y qué pasa cuando un soldado chileno le contaba? Porque no iban a pelear, sino que estaban en la calle. Sí, en la ayuda humanitaria. No, pero ¿qué pasa? Le contaban, ¿sabes qué? Si tú llegas a Chile el otro día, tu hijo puede tener la posibilidad de estar en un colegio con un computador, le entrega un notebook, con desayuno, con almuerzo, con uniforme, con libros, y eso en Haití puede acceder el 0,001% de la población más rica. ¿Y eso se fue extendiendo? Entonces nos fuimos configurando como un destino atractivo migratorio, pero nos fuimos entendiendo cuáles eran las consecuencias de eso, y nos preparamos para eso. Por lo tanto, creo que acá hubo un Estado fallido en materia de política migratoria, y tenemos que asumirlo, tenemos que asumirlo. De que hay clasismo y clasismo, hay racismo, efectivamente, hay gente de extremos que efectivamente está por ellos, que ojalá se fueran todos mañana. Yo no comparto esa visión. Los alcaldes me echamos realidad y la realidad nos dice que tenemos que seguir trabajando con las personas que se quedan en Chile. ¿Señora Carmen, usted lo opina al respecto de lo que está diciendo el alcalde? Claro, si eso es lo que ocurre, hay una filósofa española, Adela Cortina, que habla de la aporofobia, ¿no? Es decir, el problema que tienen hoy día los refugiados y los migrantes, adicionando esta otra condición de pobreza. Pero yo también, como el alcalde, pienso que nosotros hemos tenido muchísimos programas en este país, y sobre todo los gobiernos locales. Ah, no es porque esté el alcalde aquí, pero yo creo que los que han tenido y llevado el peso de todo el tema migratorio no han sido los parlamentarios, no ha sido el Congreso, sino que han sido los gobiernos locales. Porque ellos son los que con mucho, con poco, han debido enfrentar todo este tema. ¿Y a usted qué le pareció el programa, no este programa de invitación a ayudarlos a volver a su país, sino el programa de regulación y orden migratorio que hizo el gobierno del presidente Piñera en los primeros meses de llegar? ¿Recuerda que era regularizar, también establecía algunas especificidades para algunos países o miembros de algunos países? ¿Qué le pareció a usted ese programa? A mí eso me pareció bien porque es una manera de comenzar a ordenar el tema migratorio. Y por cierto, si no sabemos efectivamente cuántos están de manera regular y cuánto se estima porcentualmente los que están en una irregularidad, no se puede hacer política pública. Así que eso a mí me pareció bien y yo creo que conforme a ese plan, a ese proyecto y a esos resultados, se pudieron bosquejar nuevas acciones en temas migratorios. No obstante que la ley migratoria no ha salido y nosotros todavía tenemos la ley de 1975 que nos pesa y nos pesa muchísimo. Entonces solo se ha ido acomodando la cosa parcialmente. Alcalde Delgado, estas personas que se van, estas 160 personas que se fueron, tuvieron que firmar un documento comprometiéndose a no volver en nueve años. Hay otros países que esta misma medida la toman en seis, creo que España hoy día leía, tienen seis años y habrá otros ejemplos. ¿Por qué? ¿Qué se justifica con eso? ¿Si está bien el plazo? Si es que no es una barrera de entrada muy alta aceptar volver a su país. Yo he llegado a la convicción de que no es relevante el tema de los nueve años. Y lo voy a explicar por qué. Primero, porque el 100% de las personas que volvieron hoy día, nosotros les inscribimos y a todos les aplicamos una encuesta. Y la verdad es que el 100% se manifestó que no era relevante el tema de los nueve años. Incluso uno me dijo, ¿sabe que alcalde? Borre nueve años y ponga nunca. No quiero volver más. No quiero volver más porque lo pasé mal, porque tuve frío, porque me discriminaron, porque no hay trabajo, porque me engañaron, porque vine con un sueño que no se cumplió. Por lo tanto, para ellos el tema de los nueve años no es relevante. Entonces, yo siento que esta discusión a veces un poquito de elite con respecto a los nueve años, ellos no están ni ahí como se dice en buen chico. Pero ojo, muchos de ellos tienen familia acá. Entonces, el no volver de repente... Es que no tienen familia. Porque los que se suben al avión no pueden tener familia. O se sube la familia completa o no se sube nadie. Por lo tanto, no hay familia por medio. Y si alguien tiene un hijo chileno, no puede adosarse a este programa. Por lo tanto, no hay ninguna de estas personas que tenga una familia a la cual volver a ver. Puede ser amigo, sí. Ahora, o puede ser un tío lejano. ¿Y un matrimonio que se separó? No. De hecho, una pareja que llegó casada, casada en Haití en su momento, y llegaron acá y se separaron. No puede. No puede, porque sigue casado. Sigue casado. Entonces, ese es el primer argumento porque yo pienso que no es relevante. No digo que no sea importante ni que no haya que discutirlo, pero no es relevante en la práctica. Segundo tema, con las medidas administrativas que aplicó el gobierno en marzo, supongamos que no son nueve años. Supongamos que se puso un año o seis meses o un mes. Porque llegan a Haití y no pueden volver tan fácilmente tampoco. Tienen que ir a la embajada a pedir la visa consular. Y la visa tiene un costo y la visa tiene una barrera ya fuerte de entrada. Tal es así que si tú comparas las cifras de ingresos haitianos de 2017-2018, la caída fue aismante. Y como tercer argumento... Justamente por esa medida administrativa. Sí, claro. Por lo tanto, el tema de un año no adquiere tanta relevancia. Y como tercer argumento, que me parece también de toda lógica, que cuando el Estado invierte en una persona, tiene el derecho a poner, obviamente, las reglas. Yo te pongo el ejemplo de la vivienda social. Cuando se le entrega una vivienda social a una persona, no puede arrendarla al otro día ni venderla al otro día. Son cinco años, ¿no? Depende del programa. Sí, cinco, diez. Son varios años. Por supuesto, por supuesto. En el cual no puedes hacer usufructo de ese bien. Claro, porque cambia la finalidad de la política. Yo por esos tres argumentos llegué a la convicción de que en realidad a los nueve años una discusión que está fuera un poquito de la órbita local y práctica. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que al migrante, al hombre libre, al ciudadano libre, no hay por qué ponerle trabas de ninguna especie. ¿Usted dice que podría volver el próximo año? Por supuesto, si él puede, si tiene los recursos y si tiene las posibilidades. ¿Por qué este país le va a poner coto al tiempo que esa persona pueda o no pueda entrar? Cuando salió de aquí, se hizo el check-in, ¿no es cierto? Y se dijo, bueno, esta persona no tiene deudas pendientes, no tiene problemas con la justicia. O sea, es un ciudadano libre que puede transitar por todos los países del mundo conforme su bolsillo. Pero no... Claro, usted pone esta traba. El caso, por ejemplo, si alguno de ellos se haya ido y tiene un amigo que quiere ver, se junta la plata y venir a visitarlo el próximo año. No puede. Es un punto, es un punto. Pero en la práctica, ellos no quieren volver, digamos. A vivir, a vivir. Sí, pero ¿sabes qué? Yo en lo personal propuse algo distinto cuando se empezó a discutir este piloto, que la verdad es que por motivos más bien legales tal vez no se pudo implementar, que a lo mejor era un poco más justo. Yo ahí tengo el matiz con Carmen. Sí, efectivamente, yo pienso que no es tan relevante por la práctica, por lo que veo en el día a día. Pero entiendo el punto de Carmen y me parece interesante. Pero nosotros propusimos en algún momento, o lo discutimos, que en vez de los nueve años o en vez de una cantidad de años determinada, fuese que el migrante, una vez que llega a Haití y quiere volver a Chile, tuviese que devolverle al Estado de Chile lo que el Estado de Chile gastó en él. Claro. Y había un tema práctico de cómo se devolvía ese dinero. No era tan fácil hacerlo desde el punto de vista administrativo e incluso jurídico. Y por ende se descartó un poco esa idea. Pero era una idea interesante también para reemplazar el tema de los años. Cerca de 11 vuelos de estos va a haber, aproximadamente. No es hasta 12 o 9 o 10, pero por ahí, porque son mil y tantas las personas que se inscribieron. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Sigue viendo? Todos los días sigue, sí. Sigue inscribiéndose. Puede ser un flujo... Hay que ver hasta cuándo se hace. Por eso es piloto, digamos, y hay que evaluarlo. ¿Es piloto solo con haitianos? Porque la pregunta es ¿por qué no venezolanos, colombianos, países que son fundamentalmente los que han llegado al último tiempo? Y me equivoco si... A lo mejor hay otro que se me va y que mangúe otra nacionalidad. El convenio que firmamos los municipios que comenzamos con este proyecto es un convenio para extranjeros. Ya. No está circuncrito a haitianos. Por lo tanto, queda abierta la posibilidad. O sea, si se llena un avión con personas de otra nacionalidad... Lo que pasa es que hay motivos también económicos, prácticos, de que un avión tampoco puede ir a estar a hacer todas las escalas. No, pero si llegamos un avión con personas de Venezuela, porque han venido muy forzados por la situación de su país también. Muchos de ellos probablemente no están felices acá. Por clima, por lo laboral. El día de mañana puede haber un cambio de gobierno en Venezuela y perfectamente quieran volver. Claro. Esto no es posible tampoco para países fronterizos. Vale decir que afuera, Perú, Bolivia y Argentina por razones obvias de que el costo de traslado es menor. Pero ya hay una iniciativa, por ejemplo, de las comunidades colombianas. La alcaldesa Antofagasta, Karen Rojo, viene esta semana a conversar justamente con el ministro del Interior para ver la posibilidad de hacer lo mismo con ciudadanos colombianos de Antofagasta, por ejemplo. Y también hay colombianos en la región metropolitana que están pidiendo adosarse a un programa similar. ¿Usted siente que se hizo, Carmen, con los haitianos por algo particular? ¿Usted huele que hay algo aquí de que molestan más algunas personas los haitianos que otras nacionalidades? Sí, sí. ¿Cómo te crees? Yo insisto en que, bueno, este país es un país que discrimina. discrimina por el lugar donde uno vive, el lugar donde uno estudia y, por cierto, por el color de la piel. Entonces, este es el resultado de acciones concretas de la mentalidad y del imaginario del chileno. El imaginario del chileno... Pero el resultado es que se quieran ir, no de la autoridad que ponga el plan. No. Ya. ¿Y usted cree que si pusieran aviones a disposición de venezolanos y colombianos, por ejemplo, ¿usted cree que se llenaría, habría tanta demanda como de haitianos? Probablemente. Ustedes que conocen la migración desde cerca. El venezolano no quiere volver por ahora, digamos. el venezolano no quiere volver al país. Porque no ha mejorado la situación. Por supuesto. Pero es que en Haití tampoco ha mejorado la situación. Pero yo creo que es diferente... ¿Por qué? Sí, tienen otra... Sí, pero no es diferente por el tema de piel ni mucho menos, sino que es muy diferente. El haitiano estaba tan precarizado en Haití como en Chile. Sí. El venezolano no estaba precarizado en Venezuela como si... Antes de la crisis, digo. Como hoy día encontró una oportunidad efectivamente de mejoría. A pesar de que el venezolano que llegó el año 2016, 2017 tiene un perfil distinto al que está llegando ahora. Sí. Ahora está llegando uno con mayor capital educacional. No, al revés. Al revés. Los que llegaron primero, los venezolanos que llegaron primero, llegaron primero, la mayoría de ellos eran profesionales, la mayoría llegó con una cierta cantidad de dinero que pudieron hacer algún emprendimiento. En fin, llegaron bien. Para ser migrantes, bien. Pero los últimos, los últimos no, los últimos han tenido dificultades para salir, dificultades de transporte. Han llegado muchísimo después de largos kilómetros en vehículos, sea en buses, pasando, qué sé yo, por Ecuador, después por... La experiencia de ustedes es que si se abrieran estos cubos para ellos habría muchos que volvieron. Tú dices que no, Rodrigo, por la situación venezolana en el caso de los colombianos. Y los colombianos también es difícil evaluarlo por ahora. Yo creo que a lo mejor un grupo o un avión perfectamente se puede llenar. El tema está en que el colombiano para volver a Colombia tiene otras barreras también. La violencia. La violencia. Muchos se fueron y salieron de Colombia amenazados, ellos y sus familias. Aunque Colombia puede estar muy bien económicamente, hay un peor. que no tiene el haitiano en volver. Pese a que, y un tema que me imagino que Carmen también a lo mejor lo ha visualizado, pese a que también las mafias que trajeron a los haitianos inicialmente les cobraron y muchos de los haitianos pusieron en garantía sus casas y su familia en Haití. O sea, tenían que devolver la plata. Y también hay mucho temor de haitianos a no volver por ahora porque ellos tienen que devolver esa cuota a la cual se comprometieron. Que es un tema mucho más dramático y que no ha salido tanto a la luz pública. Claro. Te quiero comentar eso. Sí, sí. Yo también quiero señalar que en esto también entra mucho la participación de las mafias, ¿no? Las mafias con la trata de personas y el tráfico de migrantes, ¿no? Eso es una realidad en la que los migrantes están inmersos y pueden caer fácilmente en estas redes de narcomigrantes o traficantes. Carmen Nerambuena, Rodrigo Delgado, muchísimas gracias por venir a compartir su experiencia, sus conocimientos sobre un tema que está en el día a día de la conversación, del debate, de las políticas y seguramente va a seguir siendo así. Muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos porque tenemos más temas de conversación aquí en Vía Pública. El diputado de Renovación Nacional Leonidas Romero. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Comenzamos con el diputado primer alcalde, primer concejal y primer alcalde de Lota. No, de coronel. De coronel, perdón, de derecha. De derecha y evangélico. Ok, esa es una zona tradicionalmente, claro. Bueno, y después se reflejó la votación de Sebastián Piñera, nuestro presidente, mi presidente, en nuestra zona, zona minera, sacó una abrumadora mayoría por una razón bien sencilla, Matías. Mayoritariamente en la zona del carbón somos evangélicos, de lo cual me siento orgulloso. Hay una prevenencia del mundo evangélico fuertísima. Fuertísima, fuertísima. Y el mundo evangélico sigue tan, como dice usted, mi presidente, el presidente Piñera, sigue tan aferrado a la idea de Piñera o los decepciona de repente al mundo evangélico, mirado con esa matriz. No, bueno, yo lo he dicho públicamente, él nos ha decepcionado, es más de una oportunidad, desgraciadamente. Mire, Matías, yo soy militante de Reunosidad Nacional, pertenezco a la banca de Reunosidad Nacional, pero primero soy cristiano. Yo, como lo decía fuera de cámara, mi madre, que es pastora evangélica, yo soy hijo de la promesa, por lo tanto, toda mi vida he sido cristiano evangélico, lo cual me siento orgulloso. Cuando me gritan canuto, para mí es una inyección de energía que me griten canuto. Pero se lo gritan muchas veces con afaro ofensivo. Obviamente, pero, pero... ¿Usted, también es pastor, tiene alguna... No, 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 mis padres son pastores, yo soy un simple obrero, no soy pastor, el ser pastor es una gran responsabilidad. Si ser parlamentario, alcalde, parlamentario, es una gran responsabilidad, es diez o cien veces más ser pastor evangélico. ¿Y cuándo le gritan canuto? ¿Por qué lo conocen? ¿Porque a usted le toca a veces predicar en las calles o cosas? ¿O por qué lo conocen por ser alcalde? No, acá, por ser diputado y por decir lo que digo y por ser como soy. Ya. ¿Y en qué lo ha decepcionado Sebastián Piñera, que es un hombre más bien liberal? Más bien, algunos dicen que se ha vuelto más conservador, pero su trayectoria de vida no tiene mucho que ver. Sí, pero a ver, cuando hay un dicho popular en la vida en general, pero particularmente en política, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Cuando usted en campaña promete algo, debe cumplirlo. ¿Quién lo ha prometido a Piñera? Bueno, él dijo que iba a respetar la vida, el dios de la vida que nosotros creemos, que no iba a aprobar el aborto, el matrimonio igualitario. Después la caída más grande que tuvo mi presidente... Perdón, perdón, el presidente Piñera no aprobó el aborto, no aprobó el Congreso Nacional. Pero, a ver, cuando se presentan leyes que no estaban en el programa, cuando se llegan leyes con prioridad para que el Congreso los vote, obviamente salen del Ejecutivo para que el Legislativo los vote. Pero la ley de aborto se dio el gobierno anterior. Bueno, pero lo podía haber parado. Entonces, qué bueno el ejemplo que usted me da, Matías. ¿Cómo no puede parar? ¿Sabe, Matías, qué bueno lo que usted me está planteando? Señor presidente. Porque hoy día, porque hoy día, yo siento, yo me hago responsable de lo que digo, que estamos gobernando con temor a la izquierda. Un botón demuestra lo que pasó en el Ejército hace algunos días. ¿Tuvo un entrevero fuerte ayer usted con el... Ayer y anteayer. Con el comandante en jefe. Anteayer y anteayer. Anteayer en la Comisión Investigadora del Ejército por las platas, por las millonadas que se han robado en el Ejército, oficiales principalmente, con los pasajes. Matías, la Fuerza Armada, pero hablemos del Ejército, es la única institución donde un trabajador, un funcionario, sale del país a comisión o a curso con su señora, incluso con su hijo, pagado por todos los chilenos. Y eso no es normal. Y no que es una falta. Yo dije, yo digo de frente lo que siento, yo dije que era un delito y que era un robo principalmente de los oficiales. Y si el mando ya no se hace responsable, quiere decir que el mando o lo desconocieron el mando o es cómplice el mando. Cuando usted estaba diciendo eso, o no sé si fue en ese momento exacto. No, fue ayer en la Comisión de Defensa que yo también participo. estábamos viendo el tema de la destitución del director de la Escuela del Ejército, un coronel de Ejército que tenía una hoja de vida intachable y en 24 horas, Matías, en 24 horas le jodieron la vida. Lo sacaron del cargo a él y el hijo de Krasnov. Que había presentado ya su dimisión, su base. No, pero perdón, pero Matías, a él usted como un periodista responsable, si el director del canal le dice, Matías, a contar de mañana, o sea, perdón, a contar de este minuto, usted no hace más de un programa como el que estamos. Obviamente, usted se siente tocado y presenta su renuncia. Aquí no hubo una investigación seria, Matías. Aquí yo lamento que mi gobierno, el ministro de Defensa y el comandante en jefe, el señor Martínez, hayan tomado una decisión de esta naturaleza. ¿Se sintió usted pasado a llevar por el comandante en jefe Martínez que le llamó la atención y tuvo este entrevero? Mire, yo le quiero... Porque le llamó la atención a usted, le dijo, quiero que mire a los ojos. Exacto. Cuando los parlamentarios estábamos interviniendo, él anotaba, miraba a otro lado, conversaba, y yo le pedí que respetara lo que yo estaba planteando y que me mirara, así como yo lo miro, lo estoy mirando a usted, lo miraba a él cuando él hablaba. Pero yo le quiero decir una cosa y me hago también responsable. El señor Martínez, el comandante en jefe del ejército es un prepotente, es un autoritario. Les quiero... Mire, nos llegó de la Cámara de Diputados el presidente en ejercicio, el don Jaime Muler, pedimos, y esto va a ocurrir para todos, si aprobamos en la Cámara para todos, aquellos que van con escolta o guardaespaldas. Yo no sé para qué van con escolta o guardaespaldas al Congreso. Ayer, los escolta del general, comandante en jefe, el señor Martínez, agredieron a colegas suyos, periodistas, agredieron a funcionarios del Congreso. Es más, casi ocurrió un accidente porque estábamos en un segundo piso y empujaron y casi se caen por las escaleras los periodistas. Entonces, con la presidenta de la Cámara vamos a votar y vamos a prohibir a todos los funcionarios, las autoridades que vayan al Congreso, que su guardaespalda o su escolta ingresen. Si nosotros no somos delincuentes, es más, el comandante en jefe del ejército, el señor Martínez, me faltó el respeto a mí porque estaba en mi casa, en nuestra casa, en el Congreso, a mí y a los otros 12 diputados de la Cámara. Yo creo que eso fue un error de él, Garrafal, pero lo entiendo porque él es soberbio, él es prepotente, él es dueño de la verdad. ¿Se equivocó conmigo? ¿Pero ayer pasó esto o usted está hablando de una trayectoria de este general? Es que yo estuve dos encontrones con él. El día lunes, como le digo, porque yo participo en la comisión investigadora, que soy parte de los recursos del... El tema de los pasajes. De los pasajes. Entonces, ahí yo le dije... Y ahí tuvo una actitud altanera y soberbia también. Él lo justifica todo. Y siempre el hilo se lo corta para lo más delgado. Andaba con dos generales de menor rango que él y obviamente se tiraba la pelota para el hilo más delgado. Entonces, la verdad es que esta investigación tiene que llegar a feliz término. Espero que la jueza que está viendo esto sancione y condenes a los que se compruebe que se robaron la plata, que no es un delito. O sea, perdón, no es una falta, es un delito y es plata de todos los chilenos. Cuando dice, pero, a ver, diputado, la plata no sale de donde usted cree. Es el presupuesto del año del ejército. Perdón, pero sí, el presupuesto del año es plata de todos los chilenos. Y así se da con la ley reservada del cobre, que no es este caso también. Mire, es más, yo pregunté, perdón, Matías, yo pregunté y vamos a pedir que nos informen esta agencia de viaje si hay hijas, primas o hermanas de oficiales de alto rango en la agencia de viaje que se ganaban estos viajecitos, pues. Entonces tenemos que investigarlo todo. Los viajes es una cosa, la compra, por ejemplo, de las botas en algún momento. ¿Usted prevé que esto es una cultura de corrupción o son casos episodicos? Yo, Matías, creo que desgraciadamente heredamos un país donde la corrupción es galopante y desgraciadamente nuestras fuerzas armadas y de orden están involucradas en la armada, en el ejército, en carabineros. Yo no digo... ¿Las fuerzas armadas chilenas son corruptas? No, las fuerzas armadas no, pero dentro de las fuerzas armadas hay corruptos, hay personajes que como no había un control exhaustivo, abusaron de esto. Entre los parlamentarios, entre los periodistas, en mi vecindario, en mi país hay corruptos. Me quiero preguntar si es que hay una organización corrupta dentro de alguna institución armada en Chile. Así como la empresa del Estado, en ENAP. ¿Hay alguna organización para corromper? Bueno, para que exista la corrupción, Matías, se necesitan al menos dos. Yo solo no me puedo corromper, usted solo no, pero yo lo puedo corromper. ¿Usted me puede corromper a mí? Pero puede ser alguien del ejército con una persona externa. Me pregunto, si hay alguna organización en algunas ramas de la Fuerza Armada organizada con ese fin de ejercer la corrupción. Bueno, obviamente, María, si no, nos tendríamos los cuantos cerca de... ¿Y son mayoritarios o son aislados? son un pequeño grupo. Pero por Dios, ¿qué han hecho daño? Le han hecho daño a la institución, le han hecho daño al país, le han hecho daño a la credibilidad. ¿Y los que no son corruptos y son autoridades hacen la vista gorda? Bueno, hasta aquí, sí, porque, mira, va a sonar pretencioso, pero ningún parlamentario quería investigar a ENAB, ninguno quería investigar fuertemente al ejército, ninguno dice por su nombre que es un delito y es un robo, porque todos nos escudamos, no, es que parece que tengo miedo. Bueno, yo también siento temor, Matías, porque no soy un superhéroe, como se da cuenta, soy un hombre común y corriente, pero hay que atreverse a denunciar la corrupción, porque si no, no lo vamos a parar. Sí, lo que usted dice que hay grupos minoritarios que ejercen la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas de Chile y dice también que las autoridades que no están involucradas hacen la vista gorda. Así es. Por lo tanto, estamos en el peor de los mundos porque es la tormenta perfecta esa. Bueno, pero ¿por qué cree usted que ha ocurrido en Carabineros, en la Fuerza Aérea, en la Armada, en el Ejército? ¿Por qué cree que ha ocurrido? ¿Por qué cree que en ENAP desaparecieron 5 mil millones de pesos en cuatro años y nadie decía nada? ¿Por qué cree usted que en el MOP están ocurriendo exactamente los mismos miles de millones de pesos? Es porque hay uno que fue un galopante que unos pocos estaban abusando de aquello y desgraciadamente la mayoría miraban para el techo. Leonidas Romero, diputado de Coronel de Renovación Nacional. Me gustaría ir en el último tema que nos queda conversar. Es usted, como evangélico, ha dado una dura lucha y frontal contra políticas de diversidad sexual y la última que usted levantó la voz y varios de la bancada evangélica respecto de Metro de Santiago que hizo un convenio con iguales para hacer educación sexual en los carros del metro. Bueno, yo no comparto estas leyes aberrantes que estaban ocurriendo. Yo no comparto que... Mire, en el país creo sinceramente que somos muchos más los cristianos y los heterosexuales que los agnósticos y los homosexuales o lesbianos. Yo creo que son muchos más. Lo que estoy pidiendo a través de la Contraloría... Pero puede haber cruzado porque cristianos homosexuales también. No son categorías separadas. Dime un segundo. Yo estoy pidiendo a Contraloría que nos diga si hay recursos del Estado que se le haya entregado a la ONG. Si no es así yo le voy a pedir al Metro que sea inclusivo y que también nos permita a nosotros hacer un trabajo de concientizar y abrir el aspecto de lo que nosotros creemos en el Dios de la vida. ¿Se lo impiden? Si alguno de ustedes quiere ir a predicar a una estación del Metro ¿se los impiden? Bueno, se nos impide, se nos agrede. Los intolerantes no somos nosotros. Los intolerantes son el otro lado a la vereda. Usted no va a ver jamás excepto el Pastor Soto que lo hacía pero yo confío que él lo hacía de la mejor manera a un evangélico agrediendo a esta minoría. En la marcha para Jesús de hace algunos días donde había principalmente mujeres y niños un grupo de desquiciados delincuentes agredieron agredieron a nuestra gente que no lo estaba provocando. Leónidas, pero hay agresiones físicas y yo podría pegarle a usted con una agresión física y yo podría agredirlo verbalmente descalificándolo. Es otro tipo de agresión. Entonces yo decir que yo supongo que somos mayoría de los heterosexuales como si fuese una categoría de persona mejor o peor ser hétero u homosexual y probablemente algún homosexual que nos está viendo se siente agredido por usted. Entonces decir que ustedes no agreden que es una forma de agredir también. Bueno, pero si a nosotros nos agreden tanto más... ¿Ojo por ojo esto? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros los cristianos, principalmente los evangélicos, tenemos que alzar la voz, tenemos que golpear la mesa, tenemos que defenderle lo que creemos porque si no nos van a pasar la máquina. La retroexcavadora que pasaron en el gobierno de la señora Bachelet antes, a nosotros nos quieren pasar la máquina. Y nosotros nos estamos aceptando. Gracias a Dios hoy día cada día somos más en el Congreso que decimos soy cristiano. ¿Y la tolerancia diputado Romero, la tolerancia, por ejemplo, si ustedes los dejaran predicar o a cualquier creador predicar en la estación del metro y que el metro hiciera una campaña de educación sexual para la diversidad sexual, ¿convivirían ustedes y ellos? ¿Usted estaría de acuerdo? Obviamente. ¿No tendría problema? Obviamente, pues la tolerancia tiene que existir. Tenemos que respetarnos. Nosotros somos agredidos, nosotros nos agredimos. Entonces, en eso estamos, Matías. Ahora sí que lo último porque estoy pasado tiempo pero es muy interesante tenerlo aquí para... Yo le agradezco que le diga. No, encantado. Lo vamos a repetir porque es interesante la cantidad de temas que hay para tocar. Hay algunos obispos, algunas autoridades de las iglesias evangélicas de Chile que han estado o han sido señaladas por sus pares por manejos aparentemente no muy transparentes en los dineros. ¿Qué nos puede decir usted de eso? Bueno, yo lo lamento mucho porque le hacen daño al mundo evangélico, le hacen daño en general y particularmente a su familia. Yo no lo comparto. Si va a llegar a la justicia, la justicia tendrá que ver. Le quiero contar, Matías, yo lo dije fuera de cámara. ¿Hay corrupción ahí en la iglesia evangélica? Bueno, todo indica que va hacia allá. Yo le contaba, mi madre es pastora evangélica y en la iglesia nuestra no se recibe diezmo ni ofrenda. Cuando hay una necesidad de un hermano se hace una colecta y se entrega porque creo que el diezmo no debería existir de esta magnitud porque caemos en lo que usted está planteando. Pero no solamente en la iglesia evangélica, desgraciadamente también en la iglesia católica tenemos serias dificultades. En la iglesia católica se ha hablado tanto en los últimos dos, tres, cuatro años que es interesante tener a una persona evangélica para hablar también de lo que podría ocurrir allí. He dicho tres veces que es lo último. No puedo dejar de hablar del presidente electo Bolsonaro que es evangélico y en Brasil el mundo evangélico sí que tiene un poder político y económico muy fuerte. ¿Qué espera usted de Bolsonaro? Bueno, yo públicamente lo he apoyado. De hecho, vamos a viajar a un grupo de parlamentarios le voy a llevar un regalo al presidente Bolsonaro donde un proyecto de acuerdo que yo presenté que el niño que está por nacer la madre que quiera puede ir al registro civil y inscribirlo por la vida. Y antes de despedirme, Matías, tengo uno segundo quiero saludar a todos los gendarmes de Chile que hoy día están en paro y particularmente a mis amigos gendarmes de la cárcel de Coronel. Ricas bendiciones y espero en Dios que el ministro este fin de semana no más allá solucione el problema de gendarmería. ¿Hay algún Bolsonaro en potencia en Chile? ¿Algún político que quiera ser presidente con los principios evangélicos tan fuertes como sobre la mesa en campaña? ¿A quién ve usted? Hoy día no tenemos ningún evangélico pero sí tenemos un católico José Antonio Kass yo creo que sería un gran presidente de Chile. Muchísimas gracias Leonidas Romero diputado de Coronel. Pero una segunda invitación. Pero tenemos aquí 365 días así que usted tranquilo que va a estar aquí además de un canal público donde aquí se que caben todos y nos interesa escucharlos a todos. Leonidas, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a usted y bendiciones. Muchas gracias para usted también. ¿Cree que es urgente extender a otras nacionalidades el plan de retorno humanitario del gobierno? El 78% cree que sí y el 22% restante cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos en vía pública. Vamos a nuestra pantalla y revisamos de inmediato el resultado de la pregunta a la cual nos invitamos a participar. Si crees que es urgente extender a otras nacionalidades el plan de retorno humanitario del gobierno el 78% cree que sí y el 22% restante cree lo contrario. Vamos al 24 horas.cl Aquí, Chile la lidera el ranking según la FAO tiene que ver con obesidad en Sudamérica. Y aquí hay una foto esto es pan esto es masa arrollado arrollado primavera me soplan por aquí que es es que comemos mucho o es que hacemos poco deporte o son las dos cosas o que comemos bueno parte de esto seguramente usted va a poder leerlo en este informe de la FAO pero nos tiene ahora dice aquí obesidad sobre las chilenas yo creo que los chilenos no lo hacemos nada de mal hasta flacos guatones habemos porque no nos alimentamos bien esa es la verdad y no hacemos mucho deporte somos bien estáticos así que está bueno bueno aquí tenemos muchísimas otras noticias en nuestro portal de noticias para que usted lo pueda ver vamos a ver qué temperatura un día un horno aquí en Santiago les quiero decir a los que les ven desde lejos un horno Santiago mire pues en este momento hay 19,4 está despejado despejadísimo mañana y pasado 32 y 30 a seguir afirmándonos porque el calor es potente aquí en Santiago además le cuento los que son de regiones que hoy en la hora pique la tarde un corte de luz grande en muchas comunas falló el metro en alguna de sus líneas entonces el caos con el calor después de todo un día la gente tiene que estar en sus casas pero echándose aire y muy cansados bueno Coyhaique está en Daicen 14 grados la máxima para mañana en la Serena región de Coquimbo 19 grados la máxima para mañana señor director veamos este video pero espérenme un segundito deje de recordarle algo a todos ustedes estamos celebrando 40 años de la Teletón un gran y maravilloso regalo que nos hacemos todos para todos el 87% de los niños entre 4 y 17 años que atiende Teletón asiste al sistema escolar pero aún nos queda mucho por incluir en lo académico en el día a día donde uno mide nos falta inclusión aunque hemos mejorado bastante la cultura inclusiva está bastante arraigada yo me comprometo para este Teletón yo sé que usted también Teletón 40 años 30 de noviembre 1 de diciembre el regalo de todos ahora sí señor director podría por favor ponerle play podría ponerle play el cassette como lo hacíamos antes mire aquí mire mire el video mire el video mire el video y ahí son las asociaciones ¿cierto? un sujeto tirándose de un piso ¿qué piso sería? bueno era muy alto un piso 9 a una piscina y ese sujeto ni más ni menos que Charlie García un genio de la música pero también sabemos que es un tipo con muchísimos problemas con la droga problemas psiquiátricos y escuchamos a Charlie de hecho hagamos un poco de memoria corría el 2000 y este músico argentino leyenda ya de la música del rock latinoamericano hacía noticias porque por protagonizar uno de esos momentos más recordados y anecdóticos de su carrera se lanzó desde el piso 9 para caer afortunadamente en una piscina la imagen dio vuelta al mundo hoy tras 18 años Charlie García contó el porqué de ese acto en una entrevista a National Geographic y al músico trascendino dijo que lo perseguía un policía y que como él sabía que lo iban a detener se lanzó según el propio García él tenía experiencia en este tipo de progresas así que no era nada raro lanzarse no sé que es normal tenerse un noveno piso en una piscina dice yo practicaba esos saltos vos crees que estaba loco no, no, no tienes uno para decir eso pero no lo estoy dice Charlie García pero tenía un solo salto para hacer cuenta García que es un todo un personaje otra de las excentricidades del transandino con Demoliendo Hoteles cerramos vía pública hoy muy buenas noches y gracias por venir la libertad pero nunca la pude tener yo que vivía en el fascista yo que morí en el alta yo que nací con los que estaban bien pero a la noche estaba todo mal hoy pasó el tiempo me morí en el hotel mientras los lobos juntan los cabrones pasan de N hoy pasó el tiempo